Yo te amo a vos Vos tenés prohibido tener hijos varones Porque estaba dicho que uno de ellos te iba a matar si lo tenías Sé que tuviste un hijo con Regina Mentira, mentira, mentira No, Antonio, ¿cómo lo harías tener? Tiene Emilia en la casa, yo la voy a ir a buscar Ay, yo te lo puedo creer Ay, no lo puedo creer Tranquila, este hijo de puta te hizo esto, ¿sabés? Mentira ¡No voy a cargar el pa, muchacho! ¡Hijo de puta! Lucas te secuestró, pide un rescate de 200 mil dólares Pero no puede ser Tranquila, ya está ¡Emilia! Tana y me dirá que te amé Que seas mi... Ay, 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 el brazo, el brazo, ahí ¡Lucas! Ay, Emilia, no voy a traer el brazo, el brazo, me hecha Vamos, vamos, vamos ¡Lucas! Me hecha, me hecha, quiero ver a Emilia Quiero ver a Emilia, te juro que no dice nada, me hecha Yo sé que no hiciste nada Pará, 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 pará No, 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 no vas a ninguna parte Rafael dijo que quisiste secuestrar a Emilia Es mentira, yo cómo voy a querer secuestrar a Emilia Él es el matón que contrata a Rafael Pregúntele a él Yo intenté rescatar a Emilia ¡Mentira, mentira! ¡Mate! Vicente, sabés perfectamente que él no hizo nada Dejate de joder Está todo demasiado claro, Antonio Escuchame, Leiva Pidieron un rescate Dijeron que trajeran la guita a esta casa La guita es esa Dijeron que la tiraron por arriba de la tapia Y vos casualmente aparecés acá Pero es mentira Sí, claro que es mentira Es mentira, es mentira ¿Cómo voy a querer hacer una cosa así? ¿Cómo voy a querer secuestrar a Emilia? ¿No se da cuenta que me hicieron una cama? No, 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 no Él no va a ninguna parte Vamos a la comisaría Y ahí aclaramos las cosas ¡A Emilia le quiero aclarar las cosas! ¡A la comisaría, carajo! Vos también venís, vamos Mercedes, por favor, llamame Estoy preocupado, por favor Octavio, por favor Yo no termine de hablar con vos Yo sí termine de hablar con vos Decime la verdad ¿Intérprete bien las escrituras? ¿Es exacto lo que dije? Hay que respetar las escrituras Leerlas sin autorizaciones, traición Y los traidores terminan regando con su sangre la vid Bueno, yo tengo otro concepto de la traición No tenés autorización para abrir el libro Cualquier interpretación que hayas hecho seguramente fue errónea Te equivocaste feo Vos te equivocaste feo, me parece Por eso estás cargando con una maldición encima tuyo Vos te equivocaste Yo no Tu hijo varón te iba a matar Lo sabías, por eso adoptaste a Cosme El heredero Un varón o lo que fuera Pero que definitivamente no tiene tu sangre Ojo con Cosme No, no te preocupes Yo te dije que a él no le va a pasar nada Pero no porque yo lo veía A Lola tampoco, si es mujer Pero con Luis corrías peligro, serio Y lo mataste por eso ¿No es cierto? Lo mataste ¿Y eso a vos qué te importa? Mercedes estuvo ocho años presa Por ese asesinato Por eso me importa Está bien Por eso Vos no sabés lo que es vivir toda la vida con la tortura de no saber si me voy a volver loca Hablar por teléfono y no saber si estoy hablando de verdad con alguien o conmigo misma Vivir con el miedo de no saber distinguir la realidad de la fantasía Si hay alguien que sabe distinguir lo que es de lo que no es, es usted, Regina Cuando vos entraste yo estaba hablando con mi madre que estaba parada en ese rincón Y ella me hablaba y yo la escuchaba Y era real Bueno, sí Pero... ¿Qué es la situación? Hay mucha tensión, su hija está secuestrada, esto es normal A cualquiera se le salta la chaveta No es normal hablar con una persona que no está presente en la habitación No te tortures más, Regina Por favor Mirá, vos sos una luchadora Sos terca No podés bajar los brazos Yo no soy médica, qué sé yo Pero pienso que si una golondina no hace verano Qué sé yo Que de pronto se te aparezca alguien Bueno, eso tampoco te hace loca Gracias, Delicia Por favor Y respecto de reciente De lo del espejo Ah Ah, no Me había olvidado ya Sí Yo no amenazo Para mí las amenazas son promesas Que no se cumplen Vos tenías motivos para matar a Luis Vos siempre tuviste enamorado de Mercedes Y ahora querés sacar de cuadro a Antonio Querés que te diga algo Yo también sospecho de vos, Martín Gracias Emilia Emilia ¿Cómo estás? Qué alegría que estés acá Hola Emilia Peruquitas Peruquitas, Messina Emilia, Melita Por el amor de Dios Estás bien Te hicieron algo ¿Los pudiste ver? ¿Eras mucho? ¿O será que acá? Bueno, bueno, bueno No, no Dejenla tranquila Por favor Mamá Gracias, Rafael ¿Y Lucas? ¿Dónde está mi hijo? Acá, no se festeja Acá No hay que festejar Vamos Nene, nene Dejá eso acá Te vas a quedar pegado Y después Te vamos a tener que pagar por bueno Esto no es un cable Látigo, señor No me tocó Y yo acude acá Haceme la buchada Látigo, señor Mira Gracias 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 ¿Todo bien, Rivas? Todo en marcha Ya convencí a Mercedes Para que conduzca la elección De la reina de Viristerra Ahí lo vamos a hacer No puede fallar Chequeá y rechequeá Todas las veces que sea necesario Tranquila Mercedes Leiva va a morir Delante de todo el pueblo, ¿eh? No te preocupes Hola Julián Hay que tomarle declaración A Emilia Piave Yo estoy con Lucas Leiva En la comisaría Está bien Yo me encargo de Emilia Está en su casa Ok ¿Encontraron a Emilia? ¿Y a Lucas también? ¡Encontraron a Emilia! ¡Encontraron a Emilia y a Lucas! ¡Y a la princesa y al sapo! ¡Encontraron a Emilia! ¡Encontraron a Emilia! ¡Ay, meistics! Dejaste de joder Vicente, ya te dije todo lo que te tenía que decir Yo no hice nada, este tipo me está haciendo una cama Me hizo una cama, ¿qué parte? No entienden, loco Quiero ver a Emilia Lucas, te calmás, declará y nos vamos No, que declarar y nos vamos, un momento El que dispone como se hacen las cosas, acá soy yo Vicente, dejáte de joder, sabés perfectamente que no tiene nada que ver Precisamente por eso quiero que declares Pero dejáme de joder, carajo, quiero ver a Emilia, ¿qué parte? No entendés Calmate, nana, te metes en el calabozo Hasta que te calmes y quieras declarar ¿Está claro? Quiero ver a Lucas, mamá Después, hija Él no me hizo esto ¿Alguna vez te dije todo lo que significás para mí? ¿Todo lo que te quiero? Vos Vos te mereces una madre mucho mejor que la que te tocó Y yo te pido perdón por eso No es tu culpa esto No me pidas perdón Tengo que hacerlo con más frecuencia Y no esperar a que un loco te secuestre Para hacerlo De verdad Yo te quiero Yo también ¿Sí? Perdón Emilia, Julia quiere hablar con vos ¿Qué tal? Permiso Hola, ¿y Lucas? Voy a tomarte declaración ¿Dónde está Lucas? Después lo vas a ver Permiso Yo sé que no es fácil lo que te estoy pidiendo Emilia Pero yo necesito que hagas el esfuerzo ¿Sí? Necesito que me cuentes ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Puede ser? Estábamos en la chacra con Emilia Y estábamos por comer Y la puta idea de ir a buscar Romero al patio No, no empiezo Y escuché que gritó Emilia No llegué a ver nada Fue todo muy rápido Salí Y me pusieron una capucha Y me llevaron Y salí a ver qué pasaba Y me metieron un palazo en la cabeza Y mirá ¿Quién fue? No sé quién fue Supongo que debe haber sido el tipo este Que lo mandó Rafael buscando Emilia Mirá, ¿y qué pasó después? No sé, ahí Me tiraron adentro de una habitación No sé No tengo ni idea Si fue cerca, lejos a donde fuimos No sé Estaba atada y vendada No sé Y ahí me desperté Y aparecí hecho pelota ¿O qué te pensás Que yo soy un psicópata Que me voy a hacer mierda? ¿Ah? Para que yo tengo la culpa Después, ¿qué pasó? Y después apareció este Este patotero Que me puso un arma en la cabeza Y... Nada, yo me defendí Y después escuché por el handy Que el hijo de puta De Rafael Ferrero Estaba hablando Yo le juro que no hice nada Vicente Este tipo me está haciendo una cama Me hizo una cama Yo no tengo que estar declarando acá Él tiene que estar declarando acá ¿Por qué es así? Sí, sí, sí Esperá un poquito Calmate Si vos agarraste al tipo este Según contás ¿Por qué no viniste anoche mismo Y denunciaste todo Porque yo lo quería agarrar Yo personalmente Lo quería agarrar a Rafael Yo lo quería agarrar Y yo lo voy a agarrar No sé por cuánto tiempo Estuve atada y vendada Y bueno Hasta que apareció Rafael Y todo lo que ya saben Eso es todo ¿Lo puedo ver a Lucas ahora? No, no lo vas a ver Pero mamá Él no fue ¿Qué hizo esto? Emilia Según la declaración Del testigo involucrado Todo indicaría que sí Que fue él No Lucas no No puede ser Lucas, yo te voy a ayudar ¿Sí? Confía en mí Quédate acá Sí Yo no me voy a quedar preso acá No me puedo quedar No te puedo dejar ir, Lucas ¿Dónde está Lucas? Ay, Lucas Mi negrito Estás bien Estás bien Estás bien, mi amor Mirá cómo lo tiene Gracias, necesito más crédito Ya perdiste mucho Demoraban demasiado Ya va a cambiar mi suerte Dame mi crédito Va a cambiar ahora Dale, fuma Ojalá Ojalá Dale, dale Por favor Dale Dale más ficha Como no viniste A visitarnos más Vinimos a visitarte nosotros ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Soy indigreto o no? Estoy un poco retrasado Pero yo no le dije Que iba a pagar Eso no tengo duda Son 30 sueldos De tu laburo Lo que debes ¿Cómo pensás hacer? Ese es mi problema ¿Eh? Ay, qué... Linda suña Que tenés Demasiado cuidado Como para ser un peón ¿No? Mirá Te vamos a ayudar A no cortártela más ¿Qué te parece? Si no pagas Te cortamos de a uno Los deditos ¿Se vuelve malo, Miguel? No, no sé No sé ¿Vos qué hacés acá, Cosme? No vine a avisarte De encontrar a tu amigo Lucas ¿Aparció? ¿Y está bien? ¿Él? Sí ¿Y para qué venís a avisarme? No, bueno Creo que somos amigos ¿O no? No sé No sé qué sos Voy a ver si Se encuentra en el que me cura Voy a ver a Lucas Escúchame Yo no conozco a estos tipos ¿Te está molestando? ¿Me estás molestando vos? ¿Por qué no te vas un poco Y me dejás de joder? Pero yo no hice nada ¿No ves que me hicieron la cama? Vicente, ¿por qué no me dejás a mí? ¡Se callan la boca! Esta comisaría es mía ¿No lo entienden? No te quiero faltar el respeto Pero lo que yo te digo Es que ¿Por qué no me dejás Que yo lo interrogué? Porque yo soy la madre A la madre no se le miente Lucas, decime la verdad Decime ¿Por qué te llevaste a esa chica? ¿Con qué plan? ¿A dónde le ayudas? Yo no puedo creer Que esté desconfiando De tu hijo ahora Mamá, ¿qué estás diciendo? Nada, que me defiendas Y me dan perpetua Para toda la vida No, no, no Yo te defiendo Pero a este chico le pasó algo Lo tendría que ver un médico Me está cambiando ¿Te dije a terminal? ¿Estás ocupando mi lugar? ¿Qué es esto? ¿Una charla de familia? Pero ¿Qué pasa? ¿Vos quién sos? ¿Vos cuál, comisario Roca? Sí, soy yo ¿Vos quién sos? Bernardo Berlanga El cabo primero Designado para reemplazar Al cabo Chávez ¿Me lo avisaron? Sí, me avisaron Que me mandaban un cabo No un chiquilín Que no terminó la secundaria Anda, espérame afuera Después hablamos Con todo respeto, comisario Soy recién egresado De la academia policial Mejor promedio Y medalla de honor Sí, bueno Macanudo, medalla de honor Después hablamos, ¿eh? Es designación de oficio Así que ya estoy en funciones ¿Quiere indicarme Por dónde empiezo? Sí, te indico ¡Espérame afuera! Después hablamos Escuchame, Luca Yo tengo mi mejor predisposición Con respecto a... Discúlpeme, comisario Pero no corresponde Que le exprese Su opinión íntima Al detenido Es un sospechoso El procedimiento policial Indica que hay que custodiar Su seguridad Y su aislamiento Hasta que entienda al juzgado Decime, pibe ¿Cómo me dijiste Que era tu nombre? Berlanga Bernardo Berlanga Bueno, Berlanga El procedimiento acá Se llama Roca ¡Vicente Roca! ¿Te queda claro, no? No Discúlpeme Pero el procedimiento Es nacional No provincial Mucho menos local Al detenido Hay que trasladarlo Ni bien haya jugado a cargo Entiendo que ya hay uno, ¿no? ¿Pero en serio se descubrió Que Lucas es el secuestrador? ¿De verdad? Eso es secreto de sumario Estrella Bueno, en este pueblo No hay secretos, doctora Estrella ¿Qué tal? Perdón, Estrella Un minutito, ¿sí? Julia, tenemos que hablar No, no Le acabo de tomar declaración a Emilia Bueno, ¿qué dijo Emilia? ¿Qué dijo Emilia? Nada Dice que estaba con Leiva Que en un momento se queda sola Alguien la encapucha Y nada más Porque está confusa todavía No confusa nada Está clarísimo Lucas no fue Bueno, no sé Por otro lado, Rafael Dice que Lucas estaba en el lugar del rescate Botín en mano Pistola en la otra No sé, hay muchas pruebas No, no hay pruebas Ninguna prueba Lucas no fue Bueno, yo tengo que seguir investigando Mientras tanto Voy a tomar declaración Bueno, te pido por favor Investiga bien Investigalo a Rafael también Preguntala a Rafael Siempre investigo bien, Antonio Sí, está bien Pero hacerme caso Sí, después nos vemos Tres ya Mirá que bien Desconfías de mí Bueno, ¿qué cama es esto entonces? Lucas me está diciendo Que le hiciste una cama Yo no tengo por qué explicarte nada Antonio a vos Y menos una locura como esta ¿No te das cuenta Que ese pibe es una mierda? ¿No te das cuenta de eso? ¿Él? ¿Él? ¿Qué me estás queriendo decir? Yo, es que yo no puedo creer ¿Vos le querés a un loco? ¿A un criminal? ¿En vez de a tu amigo? ¿A tu cuñado? ¿Qué amigo? ¿Qué cuñado? No somos ni amigos Ni somos cuñados, Rafael ¿Qué parte lo entendiste? Estamos peleados Bueno, para mí no Para mí seguí siendo mi amigo Por más que digas estupideces No le podés creer a Lucas Puedo y le creo Ay, después se me duele todo Pero esto está mal, comisario Hay demasiada gente El procedimiento indica Que el traslado debe ser seguro Escuchame, procedimiento Tanto que hablas, carajo Y estás sin uniformes Sí, de eso vamos a hablar después Sí, 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 está bien ¿Se puede hacer algo? Se puede, Mecha Si yo pudiera Si tuviera, mí lo haría, claro Lucas Yo quiero saber ¿Qué mira esta gente? ¿Qué? Miran ¿Qué miran? Le conozco todos los bichos a ustedes Todos los bichos Él será un tarambana Será sindicalista Pero es de buena cepa, mi hijo Y si hizo algo Lo hizo por la mujer que ama Lo conoce No es capaz de secuestrarla para nada Cometió el único error De todos los leyvas Que es enamorarse De la persona equivocada Y nada más Vamos, vamos Pará, que me duele el hombro ¿Eh? ¡Saltame! ¡Mirado con lo que hagas! ¡No! ¡Corre, Lopercada! ¡Corre, Lucas! ¡Corre! ¡Corre! Le hiciste una cama, ¿no? ¿Pero cómo pensás que yo puedo hacer algo así? ¿Vos sabés qué? Vos te volviste completamente loco Placo Te volviste loco Desde que Emilia se fijó en Lucas A Lucas le plantaron el vino Después le acusaron que prendió fuego el pueblo Y ahora le acusan que secuestró a la mujer A la cual ama Sí, ¿no te parece sospechoso eso? No, está clarísimo El pibe molesta a alguien y lo quieren limpiar Pero él no es un mafioso No es mafioso Yo sí soy mafioso A veces parece mafioso Bueno, denunciame Y listo Y saca el problema Si tuviera prueba, te denuncio Te digo, la verdad te denuncio No, porque, tómatela No me voy a dar ¡Tómatela! ¿Qué te pasa? ¿A qué te volviste, loco? Emilia está descansando Después de todo lo que pasó Antonio, define al tipo que la secuestró Lucas no fue a Regina, créeme No, dice que fui yo ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Emilia! ¡Emilia! ¿Es Lucas? No, quedate ahí que tenés que descansar No ¡Es Lucas! ¡Quédate ahí, Emilia! Déjame, déjame pasar ¡Soltále! 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 ¡Lévátelo! ¡Lévátelo de acá! ¡Soltále, Antonio! ¿Qué pasa? ¡Farto! ¡Ayúdenme, entregate! ¡Pará, pará! ¡Soltále! ¡Soltále, Lucas! ¡Soltále vos! Escuchame una cosa Te juro por Dios que yo no fui jamás Te lastimaría, pues, hijo de puta ¡Soltále vos! ¡Soltále vos! ¡Soltále vos! ¡Soltále vos! ¡Me voy a matar, hijo de puta! ¡Soltále vos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, hijo de puta! ¡Tómatela! ¡Tále! Tranquila, tranquila ¿Te vas? Sí, Cosmito Me voy ¿Me estás dejando? No ¿Cómo puedes pensar que te voy a dejar si te amo, Cosmito? Es que, no sé cómo decirte ¿Te trasladan a otro hospital? No, Mayshalker, no No Es la tía Gerti, de la cumbre, que me llamó porque me necesita Oh, perdóname, pero... Tiene 103 años y diabetes ¿103 años? Pues espero que no sea hereditario La diabetes, digo, ¿no? No, digo, bueno, andá tranquila ¿No? ¿Sí? ¿No te gustaría venir conmigo? No, es que papá no está bien todavía, ¿verdad? Sí, tienes razón Frida Frida Tu remisa espera Bueno, por lo menos pudimos despedirnos, Cosmito ¿A Inclus? Bueno Buen viaje Gracias Llámanos Mi Dios, por fin hoy voy a tener un respiro, gracias a Dios ¿Qué clase de respiro? ¿Qué te pasa, Gretel? ¿Qué querés saber? No seas pesada, dale ¿Dónde está Ricardo? Olvídate de Ricardo Pero no que tenés una mujer Bueno, por eso todo tendría que ser mucho más fácil, ahora no ¿Quién va a pensar? Vos pensá un poco, que no te va a venir mal el esfuerzo Déjanos solos Quiero que me investigues a Martín ¿Usted lo dice por esto del peón? No, deje por esa porquería, ahora lo digo por Luis Martín sospecha que yo lo maté Y encima que regale que está de nuevo y con Mercedes Leiva Voy a tener un nuevo quilombo Y no estoy en condición de soportar uno más Esmeralda, Gretel Leiva se encuentra allá en la comisaría Así que no se preocupe, por favor, señora Peave Si me preocupo o no me preocupo, es cosa mía Repítame su nombre, por favor Bernardo Berlanga, cabo primero Lo que quiero saber, sí, es ¿Cómo llegó aquí? ¿Quién lo trajo? Mi carrera Vidi Esterra es mi primer destino Y después, este, no sé, la carrera dirá Estrella Sí El agua, Estrella, ¿vas a servirla o...? Sí, sí, sí ¿Usted quiere un poquito de agua también? No, gracias, yo me tengo que retirar Muchísimas gracias, señora, joven Gracias por lo mejor Yo lo acompaño Sí, yo te tengo Yo te sirvo el agua, Regina, no te preocupes, ¿vale? Agua No voy nada de vino Era un chiste, era un chiste Basta, por favor Era un chiste, era un chiste Basta de humillar No, no, es que hice un chiste Era un chiste, era para que... No, 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 es importancia Por favor, por favor Señora, señorita Mercedes la busca ¿Mercedes está bien? ¿Puedo hablar con Emilia? No, Emilia está descansando Yo no entiendo qué es esto Por favor Perdón Se supone que tu hermano secuestró a Emilia Ocupate de tu hermano Y yo me ocupo de Emilia Bueno, Regina, se está viendo eso Y no creo que tenga nada de malo Que hable con Emilia Antonio, yo te pido Que te mantengas al margen Y por favor, Mercedes No te quiero aquí Ni en la bodega ¿Qué me estás pidiendo? Sí Y a tu madre también Decíselo, por favor Pero lo estás culpando a mi hermano Me estás culpando a toda mi familia Y no sabe realmente lo que pasó No quiero a ningún leiva cerca Pensando que tu hermano puede ser un delincuente Esto sí No, Mercedes Sí, Mercedes No voy a dejar de tratar de dormir ahora Ay, no puedo No, no voy a poder Cierro los ojos y Quiero que sepas que estoy muy conmovida Por lo que hiciste por mí No, no digas pavadas No son pavadas Te podrían haber matado Y vos estuviste ahí para salvarme Si pensás lo que pasa, Emi A vos te llega a pasar algo Y yo me muero Yo quiero que vos me dejes cuidarte Rafael, es tarde Emilia tiene que dormir Sí, claro Bueno Descansa, ¿eh? Ya está, ya terminó ¿Está bien? Sí Gracias Mamá Lucas no fue Yo sé que para vos es una decepción enorme No No hay ninguna decepción Porque yo estoy segura de que él no fue Lucas no pudo haber sido Lucas dice que fue una trampa de Rafael Y si yo conozco un poco a Rafael Es verdad Es mentiroso, manipulador Pero no lo creo capaz de algo así Pero no, no fueron ni Rafael ni Lucas No fue ninguno de los dos Habrá sido un delincuente cualquiera No sé A lo mejor los que tenían esas chicas Está bien Por un momento podés dejar de pensar en esto Y contemplar la posibilidad de comer algo preparado por mí Bueno Está bien Gracias Sacala de acá ya mismo Esta mina, Eva, acá Es un peligro Mientras yo tenga Al cabo este Con el código procesal penal en la mano Que me tiene podrido todo el tiempo Ahora fue a acompañar a Lucas A que le hagan curaciones Pero cuando vuelva No quiero que ella esté acá ¿Entendés? Sí Cambiando de tema Le hicieron una cama a Lucas, ¿no? Y Rafael, si ya lo sabes Sí Por todo que piensan lo mismo Pero él dice que está bien Y en realidad tienen razón No por esto de la activación en la logia Que el tipo despliega autoridad, seguridad Sí, sí Una autoridad a cuesta de Mercedes Porque esto que pasó con el hermano Lo va a destruir, ¿eh? Eso a mí no me interesa Y a vos tampoco, ¿no? Ay, Juli No pasa Te dije, ves carajo Por favor, camina Hola ¿La señorita es? La señorita acaba de ser liberada Andá, no me voy a decir ¿Cómo que fue liberada? ¿Qué hizo la acta? Sí, sí, sí No, no hay acta, querido ¿Cómo que no hay acta? No, no, no hay No hay Pero no lo podemos liberar así nomás Hay que hacer un acta Lo autorizo yo Andá, Martín No, pero no es el procedimiento Por favor, señorita, su nombre ¿Pero qué procedimiento? Unos se escapan Otros se van como si fuera a su casa Andá, andá nomás, Martín Pero no No es el procedimiento Escuchame, procedimiento Acá las cosas se hacen Como yo digo No, las cosas se hacen Como dice el código procesal penal No me levantés la voz, pendejo Disculpe Vengo a pasar la noche con Lucas ¿Sí? No, no, no Imposible, imposible No, no, no Andá, andá, delicia, andá Pero no es horario de visita Si no hay nadie que pueda rellizar esas bolsas, comisario Escuchame, nene La próxima vez que me retruques O que me levantes la voz De una patada en el orto Te mando a la cama y de policía ¿Te queda claro? ¿Eh? ¿Má? ¿Estás? Martín Mercedes Mercedes, habla Te pido por favor que te comuniques conmigo en cuanto puedas Bueno, buenas noches Mejor no te digo, ¿no? ¿A qué viniste? Vine a disfrutar Sí, a disfrutar el momento Te dije, ¿no? Que ibas a sufrir ¿Sí? Sí Sí, creo que sí Me lo dijiste Pero lo que vos no sabés Que yo estoy llegando a mi límite Ah, sí Mirá vos Y yo estoy bastante lejos del mío Empecé por tu hermano Sigue tu vieja Y después te mato a vos ¿Algún problema? ¡Yo te voy a matar a vos, hija de puta! ¡Salir acá, mierda! ¡Salir acá! ¡Payasa! Martín, ¿dónde mierda estás? ¡Quiero hablar con vos! Bueno, ¿qué tenemos para degustar hoy? No, no hay nada para degustar Porque estamos cerrando ¿Por qué no te la tomás? ¿Cómo, eh? ¿Cerrá? Ya está cerrando ¿Querés pedir algo? Pedílo ya Bueno, lo que haya No sé O sea que mi mujer se fue de viaje Y tengo ganas de aprovechar, ¿no? Digo Porque ¿Qué tal el peringundin ese Donde están las chicas ahí? Digo, ¿está bueno? El que está enfrente de la tienda Pero si querés Vamos un rato Y te tomamos unos whisky No, no estoy para whisky Bueno Si querés invito a las chicas también A mi amigo A mi hermano lo tienen preso ¿Vos te pensás que voy a salir de jodas con vos? Bueno, era para sacarte un poco de acá Que te distraigas un poco Está bien, digo ¿Seguro que es solo eso? ¿No tenés otro problema? Sí No te metas ¿Eh? No te metas ¿Y? Muchachos, le pedí que Que me aguanten un tiempito más Te dijimos que había una Que tenías que pagar una parte para hoy Ya es tarde Ya es casi mañana Tenés que pagar Le pido dos días Dos días y yo le... ¡Dos días, pendejo! ¡Dos días! ¿Vos sabés cómo funciona esto? ¿Crees que te enseñemos? Yo respondo por él ¿Qué lo parió, carajo? Todo va a pasar, hijito Quedate tranquilo Vas a estar bien Bien, bien ¿Qué voy a estar bien, mamá? La vida es una mierda, mamá ¿Me podés explicar por qué mierda es esto? Todo esto Yo no lo puedo entender ¿Me lo podés explicar? Explícamelo, dale No hables así, hijo ¿Y no hables así? ¿Por qué no voy a hablar así? Todo el mundo tiene derecho Un poco de felicidad Menos nosotros Ay, vos es para todos, hijo Ya no va a tocar un racismo A nosotros Toda una vida, mamá Está esperando esto Toda una vida Y mirate Nos pisan la cabeza Y nos la sueltan Cuando ellos quieren ¿No te das cuenta Que nos las vuelven a pisar Cuando ellos quieren Y nos demuestran Que somos una mierda? Que somos una mierda Que no tenemos Ni siquiera el derecho A soñar, mamá ¿Me lo podés explicar? Dame la mano, hijito Vení Dame la mano, mamá Vení Ay, amorcito mía Precioso Cálmese, hijito Cálmese, cálmese Escuchá, mamá Un poquito Escuchá, mi querido Si vos sabés Que a mí tampoco Las cosas me fueron fáciles ¿Sabés? Mamá Trabajó hasta último momento Y yo nací en medio de la cosecha Ahí, como una planta más De viñedo Así que No Me tocó ver de lejos Siempre, no sé La vida que yo quería tener La veía allá Lejos Pero yo sigo adelante Con una sonrisa, ¿sabés? Y yo creo en eso Creo Creo en la vida Creo que uno Tiene que pelear Porque la vida vale la pena, hijo Pero no así, mamá ¿Te acordaste cuántas noches, por ejemplo Había un plato de comida? Yo tengo fe, mi amor Y no es una fe estúpida No, para nada La vida me da esperanza Me da bendiciones Todo el tiempo Yo tengo a mi Mercedes Tanata A mi Lucas Merrot ¿Y eso qué? Es una bendición más Que me dio la vida Pensá en eso, hijo Pensá la vida como una promesa Una promesa Que te dice Caminá Caminá, caminá Seguí adelante Mira, te voy a enseñar El poder que pueden tener las imágenes Por ejemplo, mira Vos sabés que yo me podría Pasar horas, ¿no? Hablándote de las macanas que vos te mandaste Mientras vos contemplás las fotos de tu hijo ¿Sí? Pero no voy a hacer eso ¿Ya estén? No lo voy a hacer Voy a hacer otra cosa Te voy a mostrar otra y va Prefiero que mires Porque si no, no sirve para nada Bueno ¿Qué me vas a hacer? No, por favor, no No, doctor, no, por favor, no No, no, por favor, no No, por favor, no La vida es una promesa Que en algún momento Se cumple, hijo Y después de tantas espinas Nace el arroz Sí Tenés fe que nace el arroz Pan con manteca y azúcar Como cuando eras chiquita Qué rico ¿Qué tal, Regina? Quería hablar un segundito con vos ¿Podés hablar? Vamos a hablar bien en todo No, 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 hablen acá Vení, yo quiero escuchar Bueno Según las declaraciones De los testigos Y los peritajes que se hicieron El más complicado sería Lucas Leiva No puede ser Mira, Emilia Todo conduce a que Él fue el que planeó todo Está seriamente implicada Eso pasa siempre Que uno se mete con burros Solo pueden dar patadas Porque lo que hoy es amargo Y agrio Mañana va a ser dulce Como las uvas Como las uvas verdes Que se ponen tan dulce después Es que no puedo creer Lo ciego que estás No lo puedo creer ¿De qué? Lucas te escuchó Hablando por el handy Con el matón ¿Pero de qué matón? Si estabas con vos En los resines Esperando novedades ¿De qué matón me hablás? Bueno, mira, Rafael Yo te digo la verdad Sinceramente, vos Últimamente estás desconocido Estás muy turbio Estás muy raro No, no sé No sé cómo sos ¿Sabés qué? ¿Sabés lo que pasa? Yo no puedo creer Lo ciego que estás con esta mina ¿Qué te hizo? ¿Qué mierda te hizo Mercedes? ¿Por qué estás tan caliente? ¿Caliente? Sí Es una calentura Date cuenta ¿Qué calentura? Esto es amor La amo de verdad ¿Pero qué amor? Mercedes, es lo mejor Que me pasó en la vida La amo con todo mi corazón ¿Qué te pasa? ¿Qué calentura? Ah, buenísimo Está bien, veo Veo como te cagás en mi hermana No, no me cago en tu hermana La estoy honrando a tu hermana Estoy con una mujer Que está a la altura de tu hermana ¿No entendés un carajo? No te das cuenta Que esa mina es una puta barata No te das cuenta de eso No le digas nunca más Puta barata Escuchate No se te ocurra Nunca más en tu vida Decirle puta barata ¿Te quedó claro? ¿Sí? Yo quiero pelear Date Emma Ya Perdame más Pero hay que seguir con fe Porque siempre A pesar de la mugre Del odio Del rencor Del dolor Asoma un poquito de luz Y esa luz es el amor Porque el amor se impone Como la flor de loto Esa que aparece en los pantanos El amor es la soguita Que aparece para sacarte del pozo Y nosotros somos ricos en eso ¿Sabes? Porque nadie Nadie ama Como ama a los Leiva Nada Nada impedirá que te ame Que seas mía Si corre por mis veras La pasión Somos herederos de sangre En muerte En muerte Y en vida Somos herederos De un amor Martín ¿Cómo estás? Mira la cara que tenés ¿Por qué no vas arriba? Te lavás Te maquillás Hay un montón de gente En el club Quiero pedirte un favor ¿Por qué no puedes pedirme favores? Porque no tienes nada para dar Es que antes sabes cómo es Mi vida te quiero dar A cambio de que no le hagan nada a mi hijo Que lo dejen con su abuela Y que esté bien No sabes que te voy a no valer nada Porque te puede servir para Tus investigaciones Para lo que quieras Te ofrezco mi cuerpo Para lo que necesites Yo soy muy creyente Y no sé Pienso que lo que haces Me puede salvar Yo veo la fe con la que trabajas El amor y la dedicación Yo quiero ser parte de eso No podés querer Porque no sabés No entendés nada ¿Me explico? Te lo juro Vos sabés que es lo único Que te mantiene viva, ¿no? Lamentablemente para mí Es Mercedes Escúchelo a ti Anda, anda, fíjalo Dale Dame, dame, dame Para eso No, no, no Te cuento No sabía ¿A quién viniste, Greta? Cómo ya va a encontrar otro amigo para divertirse No te preocupes Vine a alertarlo, doctor Octavio ya no confía en usted Me pidió que lo investigue Sí, ya sé ¿Y vos? ¿Sí confías en mí? Sí Usted tiene razón Estas tormentas no son normales Es la maldición Bueno Entonces, Greta Si vos sí confías en mí Tenés que ser leal a mí Y no a Octavio Desde ahora Yo me voy a ocupar de Octavio Qué bien, Greta ¿Te podés quedar un ratito acá, por favor? Dale Está recién fallecido Sí Claro que sí Yo te juro que pensé Que nunca más me iba a poder enamorar De verdad, te digo Hasta que te conocí No, no Te pido, por favor, que no Que no me alejes, ¿sabes? No, no sabés que vos y yo No podemos estar juntos Yo, lo que no entiendes es eso ¿Por qué esa? ¿Por qué negás lo que te pasa conmigo? ¿Por qué? Me voy a casar con Martín Olvídate de Martín Olvídate Sí podés ¿Y te podés olvidar de mí? Mirame Mirame, estoy hablando ¿Te podés olvidar de mí? Decime cómo hacés Porque yo no puedo parar de pensar en vos Tampoco puedo Bueno, entonces dejate de joder con Martín Basta, ya está Es hora que vos y yo estemos juntos Hola, Rafael ¿Cómo estás? Estoy buscando a Antonio ¿Está por acá? Sí, está en el cuarto Con Mercedes Ah, bueno Bueno, yo me voy a ir No, no Pará que te tengo que tomar declaración A vos también ¿Cuántos años se va a comer ese pendejo? No sé No cantes, Victoria Porque hay muchas irregularidades en la causa Y lo sabes muy bien Yo lo sé muy bien ¿Por qué lo sé? Porque te conozco, Rafael Igual, la verdad que me sorprende bastante Que te hayas arriesgado tanto, ¿eh? Sí Yo te voy a decir algo No te metas conmigo Sería una lástima que siendo tan linda Termines tan mal ¿Sabés? Entendeme Yo no puedo pensar en mí en este momento Te lo tengo que cuidar a mi hermano Tengo que estar con él Pero yo también lo voy a cuidar a tu hermano Quiero cuidar a tu familia Te quiero cuidar a vos Dejame, no me alejes Es que todo este tiempo Estuve tratando de alejarte de mí ¿No qué? Bueno, y si no podés No me alejes Quédate conmigo Por favor, terapia ¿Sí? Creo que es tarde Me tengo que ir No Yo creo que tenés que quedarte Déjame que te cuida ¿Sí? Quédate acá Por favor ¿Cómo que Cosme pagó la deuda de Miguel? Pensé que usted sabía que... Pero no tenía que pagar, estúpido Necesito ese pendejo hasta las pelotas Anda y apretalo, por favor Anda Sí, sí Yo no lo puedo creer ¿Qué es ese tipo acá? ¿Vos lo conocés? ¿Vos pagaste las deudas de Miguel Morán? No tengo que darte explicaciones Alejate de ese pendejo Y no pongas un peso más por él, Cosme ¿Está claro? Dale, vos vas a hacer a mí lo que tengo que hacer Si no te lo dice él, te lo digo yo Alguien te tiene que controlar Antes de que hagas una cagada Anda, déjame solo con Rafael Me dijo Gretel Que te quedaste a dormir acá ¿Pasó algo en tu casa? Sí, sí Discutí con Antonio Y bueno, no quiero ni ver por un tiempo Vicente, buen día Para vos, eran buenos días ¿Se puede saber de dónde sacaron a este pendejo que me mandaron? ¿Qué pasa con el pibe? Yo le dije a Renacci que te mandara uno de los buenos Le tendrías que haber dicho que mandara uno de los nuestros Porque además es un pendejo Que todavía no aprendió a limpiarse el culo Andá al grano, Vicente ¿Qué pasó? Me complica Y si me complica a mí, también te complica a vos A ver si haces algo El archivo es un desastre ¿Ah, sí? Se nota que hace años que nadie arregla ¿Y quién te pidió que ordenaras nada? Nadie, pero así no se puede trabajar Yo puedo trabajar perfectamente Si vos no podés, nene, ya sabés dónde tenés que ir a parar, ¿eh? Ni lo sueñes, ¿eh? Yo no pienso renunciar Yo lo único que quiero es hacer mi trabajo bien Bueno, entonces empezá por acatar mis órdenes Perfecto Dígame, a ver qué orden ridícula me va a dar ahora ¿Qué quiere que le haga el desayuno a la señora? No me cargues, berganga Per-langa Mi nombre es Ber-langa Hola Hola Lilia, querida Hola, delicia Ay, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lucas? Vale, soy malma en pena Nunca lo vi tan triste Quiero pasar a verlo No se puede, Lucas Leiva está incomunicado ¿Te podés callar, carajo? Así se habla, comisario Vení, querida, acompáñame Gracias Y vos, delicia, volvés a tu casa Andá a descansar un rato, hacerme el favor Pero, comisario, le pido, por favor Está incomunicado y el procedimiento dice claramente El comisario sabe lo que hace Así que te callás, chiquito Si no sabés lo que te va a pasar a vos ¡Vas a desaparecer! Lucas ¿Estás bien? Emilia Ay Hola 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 ¿Cómo estás? Qué lindo que viniste ¿Cómo estás? Bien Buen día Buen día Buen día Buen día ¿Dormiste bien? ¿Vos? Sí, bien Aproveché un poco Te di unos besos Unos abrazos Pero ya está Soy feliz con eso Me alcanza ¿Con tan poco? No Primero que no es poco Es muchísimo Y No, a mí me gustaría que Que te sonrieras un poco más Que estuvieras un poco más feliz Falta para eso Sí Igual Yo te aseguro Yo te doy mi palabra Que lo de Lucas Va a estar todo bien Lo vamos a sacar de ahí Sea como sea Gracias ¿Por qué? Por cómo me hablas Por lo que decís Yo también te pido perdón ¿Y por qué me pedís perdón? Por cómo te trate todo este tiempo No pasa nada Yo también Me lo merecía Me estaba portando como un idiota En realidad no sé No sé ni lo que hacía ¿Te querés bañar? ¿Eh? ¿Sí? ¿Te preparo el desayuno? No está mal ¿Sí? Bueno Te doy un beso Porque no te voy a ver Hasta el desayuno Y es un Mucho tiempo Chelo Juntá todos los muchachos Que pueda Tenemos que copar la comisaría El juzgado Lo que sea Pero no podemos dejar a Lucas En banda Dale Termino y voy para allá Muchachos Yo ya le pagué todo ¿Vos no? Pero no importa La deuda ya está saldada ¿Qué hacen acá? Vení Vení un poquito ¿Qué hacemos? ¿Qué querés? Vení un poquito ¿Qué querés? ¡Soltame! ¡Soltá, soltá! ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? No deberías jugar, Miguelito ¿Vos? Sí, che Yo Me debes plata Yo ya le pagué todo Me debes plata, Miguel Me debes mucha plata A mí Tenés el honor O la desgracia No lo sé Pero dame tiempo Yo te prometo Que te lo voy a pagar todo Dame un par de días Yo En una casita En una casita En Villa Funes Linda Un par de nogales Un par de flores Tres ambientes Humilde Pero linda No Dame tiempo En esa casita vive Tu mamá Con tu Con tu hermanita Dame tiempo No Con ella no Una chiquita muy dulce Por cierto Con ella no Por favor Con ella no Me dijeron que la visitás Cada quince días Religiosamente Hacés muy bien Con ella no No tiene nada que ver Ella no tiene nada que ver El juego es un vicio Muy feo Dame tiempo Yo te prometo Que te voy a pagar todo Dame tiempo Dame días ¿Cuándo me vas a pagar? Dame tiempo Yo te prometo Que te voy a pagar todo ¿Cuándo me vas a pagar? No No sé Ahora Pero yo en un par de días Te lo voy a pagar todo Estamos en un problema Miguel Voy a tener que ir a cobrarle A tu dulce hermanita No, no, no Por favor Con ella no No la toques No tiene nada que ver No tiene nada que ver Yo te lo voy a pagar todo Pero no tiene nada que ver Yo te prometo Que la voy a cuidar No, no, no No la toques Por favor Si estás ahí Si estás ahí Si estás ahí Yo te prometo Que te voy a pagar todo Pero no la toques a ella Por favor Hay otra manera Para pagar ¿Cuál? ¿Vos me amás? ¿Vos dudás de eso? No sé Nunca me dijiste Te amo Si, te lo dije una vez ¿Una vez? Soy muy tacaña Entonces Y si tengo razón Yo todo el tiempo Te hago tremendas declaraciones De amor Te entrego el corazón En la mano Y vos nada Una vez me deciste Te amo Nada Sí, te hacés la dura Conmigo No me amo Soy dura Te amo ¿Te gustó? Sí Vos me creés, ¿no? Obvio que te creo Sé que vos serías incapaz De hacerme algo así ¿Vos entendés Que este tipo Rafael armó todo? No No, perdoname Pero no puedo Ni pensar que Rafael Haya hecho una cosa así Pero la hizo Este tipo es perverso Tenés que creerme Señorita Le tengo que pedir Que se retire Esto es una irregularidad El detenido está incomunicado Esto es una cárcel Bueno, no jodas entonces Eso es desacato a la autoridad Las reglas están para cumplirlas Y están claras Dejate de joder, verganga ¿Qué? ¿Qué haces acá? Está acá porque me cree Te voy a retirar, por favor Pero, pará Tampoco, hombre, eso ¿Qué haces todo esto? ¿Por qué no te bancás Que Emilia se enamore De un negrito de cuarta De un peón? ¿Sabes qué? Estás perdido Porque yo me voy a encargar Personalmente De juntar todas las pruebas Para demostrar que me hiciste Una cama ¿Me entendiste? Mirame bien cuando te hablo Emilia Este tipo te secuestró, ¿sabes? No, eso es mentira Basta, Rafael No hay pruebas de eso Perdón Si hay pruebas ¿Hay un testigo? ¿A quién le pagaste ahora? Pasa Miguel Es el mejor amigo de Lucas Y quiere declarar Todo lo que sabe Yo no quiero a ningún Leiva Cerca mío Ni a Mercedes en la bodega Ni a vos aquí Porque un Leiva secuestró a mi hija Eso no es verdad No vamos a estar juntos Porque yo voy a seguir con Martín En ningún momento dije que lo iba a dejar Y no lo voy a dejar No, explícamelo por favor No entiendo nada No, no, te lo tengo que explicar ahora No tiene ningún tipo de explicación Es así Lo sientas Perdóname ¡Mi hijo es inocente! ¿Y vos es una desempleada? Hola Yo ya hice mi parte, ¿sabes? Ahora libera a mi hermano ¿Puedo probar la inocencia de Luis? Lucas ¿En serio? Sí Ah, qué bueno Por fin una buena Buenísimo Está muy bien ¿Fue Rafa el que le hizo la cama? No, no, no Rafael no creo que haya sido Pero Lucas está limpio ¿Qué pasa? ¿Necesitas? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Emilia Emilia Tranquila, tranquila Dale aire ¿Qué te pasa? Dale aire, por favor ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquila Llega a mi Sí, sí, sí Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila ¿Vos estás detrás de todo esto? ¿Vos? ¿No pueden apurar el trámite? No, no Vos no me apurás a mí, Rafael ¿Vos también crees que fue Rafael? ¿Vos también crees que fue Rafael? Yo tengo mis dudas Perdón, ¿quién es él? Mi padre Me dicen que me dicen que si no hago esto Se van a meter con la familia ¿Sabes que si se meten conmigo? A mí no me importa, yo me la banco Pero que la toquen a mi vieja La toquen a mi hermana No, no puedo Me tienen que entender nunca ¿Él tiene a tu familia? Sí ¡Vicente! ¿Qué haces? Escuchame una cosa ¿Qué haces? ¿Estás caliente, don Miguel? ¿Maricón? ¿Te pensás que no sé lo que sos? ¿Desagradable? Si yo digo Mercedes muere, muere hoy, punto ¿Está claro? ¿Vamos? Vamos Yo no soy un asesino, Octavio Acostúmbrate a la idea Mercedes muere hoy